Mi nombre es Pedro Rodríguez y estamos aquí preparando un programa interesantísimo para ustedes denominado El Mundo de la Paloma. Este es un proyecto que nace de una publicación comenzada aquí en el mes de enero de este año y por medio de una serie de amigos y colaboradores nos hemos volcado en este proyecto para llegar a ver si podemos romper esta barrera de la comunicación entre los colombófilos canarios, los medios informativos y demás. El contenido de este programa va a ser basado sobre un compartimiento de todo el año compuesto en las distintas estaciones como es la muda que es la época en la que estamos en este momento, pasamos al periodo de reposo, la cría y finalmente la competición. La emisión de este programa está prevista para los miércoles de 8 y media a 9 de la noche habíamos anunciado anteriormente de 8 y media a 9 y media pero en estos meses de agosto y septiembre entre las vacaciones y demás circunstancias vamos a empezar con esta media hora. Como digo, el objetivo de este programa es a ver si podemos informar al canario colombófilo de una manera más directa que esta publicación que hemos hecho denominada también La Paloma, una revista que se inició por mí en el mes de enero y llevamos 7 números ya en la calle hemos llegado a una pequeña parte de lo que es la afición canaria y por medio de este medio divulgativo como es la televisión en concreto para la televisión insular queremos llegar a más gente, a más aficionados. Tenemos una propuesta aquí con los EUROSAR, es la estación extra meteorológica estamos solicitando una serie de permisos para que nos dejen emitir información meteorológica posteriormente cuando lleguemos al periodo de concurso que será aquí en el mes de noviembre cuando comience el otoño. Esta información es interesantísima puesto que nosotros los colombófilos estaremos preparados en este caso informados de cómo va a estar el tiempo el día de la suelta. Como funciona actualmente vamos un poco a ciega y las palomas están pasando por unas sueltas un poco complicadas hemos tenido bastantes problemas este año con pérdidas de palomas a principios de la campaña y demás. Con respecto a este tema de la información meteorológica es importantísima porque podemos evitar estas pérdidas de palomas y entre todos llegar a una colaboración y a ver si podemos desarrollar esta suelta de otra manera que el usuario del plan de viaje pues no pierda tantas palomas y con la obligación algunas veces de retirarse del programa. Pues bien, en este espacio que vamos a ver hoy queremos pasar con una... vamos a pasar a un espacio publicitario y posteriormente llegaremos otra vez y presentaremos a un invitado que hemos traído y pasaremos una película que ya la verán cuando lleguemos después de la publicidad. Hasta luego. ¡Ay, ay! Hola de nuevo señores, aquí tenemos en el estudio a Juanito Medina Juan Medina oficialmente del club colombófilo Dorama tenemos preparado una película que hemos grabado en África las semanas pasadas fue la última suelta de fondo que se desarrolló en el campeonato de esta campaña 2000 esta suelta se desarrolló en África, prácticamente en la ciudad de Agadir Agadir es una ciudad enteramente dedicada a la pesca, al turismo y aproximadamente 1.500.000 habitantes y sorprendentemente tiene una sociedad colombófila en función con aproximadamente 30 socios es una ciudad, ya le digo, que está en la costa de África y allí llegamos en una avioneta el día 28 para sortar las palomas prácticamente de Cabo Guil en el aeropuerto nos recibieron una serie de autoridades de la componente de la Federación Marroquí una federación que se consolidó el día 26 de septiembre del 99, que está recién hecha y nada, esta Federación Marroquí se compone de 29 sociedades y dividida en 6 generaciones, en 6 regiones esta federación nos ha recibido con los brazos abiertos y una colaboración inmensa y una infraestructura muy bien trabajada y a continuación queremos presentarle un vídeo que se grabó allí con una cámara amateur, no es nada profesional pero creo que esas imágenes le pueden dar una visión de cómo se prepara una suelta y cómo se transportan las palomas y demás ahí lo que estamos viendo en el vídeo ahora mismo no sé si lo están viendo los espectadores, creo que sí es el transporte de las palomas, ya vamos hacia la avioneta estamos en la terminal de carga del aeropuerto aquí en Las Palmas y como ven va con dirección a la avioneta había un total de 27 cestas donde 17 eran de Las Palmas 8 de Tenerife y 1 de Lanzarote aquí vemos imágenes ya de la avioneta ya cargada con las cestas, una avioneta prácticamente pequeñísima para plazas para 4 personas y ahí están las palomas ya dentro de la avioneta la duración del vuelo fue aproximadamente de 2 horas y media casi y prácticamente en el aeropuerto de Agadir estuvimos dando unas vueltas ahí por no tener permiso de aterrizaje hasta que al final logramos aterrizar ahí en el radar vemos ya la costa de África y como le digo dando vueltas y vueltas hasta que las autoridades marroquíes no dieron autorización para aterrizar a ver si cambia el tema ahí ya estamos, ahí están estas autoridades marroquíes que le hablábamos antes con el presidente de la Federación Marroquí el presidente de la Canaria y demás ayudantes que vinieron de la Federación Marroquí ahí como ven venían las cestas que venían de Casablanca también un grupo de colombófilos marroquíes que se prestaron a la ayuda de la descarga del camión esas cestas se transportaban con la avioneta que volvía a Las Palmas ahí vemos al señor aduanero practicando en su máquina de escribir un documento que por lo visto estaba escrito a mano y no lo autorizaron la espera típica de papeles y más papeles y se iba uno cansando, desesperándose ahí está el señor Torres que es el convoya de la expedición dándole una pequeña ración de granos a Las Palomas para motivarla a beber agua más que nada ahí están colocando todas las cestas Pedro Toledo a las paltas Kiko al frente, el señor del pelo blanco y el señor Torres el calor era inmenso había aproximadamente 40 grados en el aeropuerto de Agadir y las palomas lo más pronto posible se descargaron se pusieron en un plano alineado que no hubiera una cesta sobre otra para que las palomas cogieran el mayor fresco posible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!